Hola a todas y todos, vamos a iniciar el módulo 3, en el que vamos a ver lo que es la actuación letrada en procedimientos penales diferentes a la violencia de género, entendida como tal, conforme la normativa que tenemos en el artículo 1, la definición que tenemos en el artículo 1 de la ley orgánica de violencia de género y nos vamos a centrar en otro tipo de procedimientos en los que también puede darse que la víctima a la que estamos atendiendo es propiamente una víctima de violencia de género, entonces hablamos de los procedimientos de familia, de los procedimientos penales en los que se estén conociendo de delitos contra la libertad sexual, sin relación de afectividad y en procedimientos penales con denuncias cruzadas. En primer lugar vamos a ver lo que sería esa actuación letrada en los procedimientos de familia, cuando exista un procedimiento penal por violencia de género. Como hemos dicho anteriormente puede suceder que a lo mejor la mujer vaya directamente al procedimiento de familia, no quiere denunciar, no existe ningún procedimiento penal abierto, en otras ocasiones este procedimiento de familia se va a derivar como consecuencia de que se ha iniciado un procedimiento penal por violencia de género. Cuando este es el caso, cuando tenemos al mismo tiempo un procedimiento penal por violencia de género y por otro lado ese procedimiento civil de familia, hay que tener en cuenta siempre que el artículo 92.7 del Código Civil lo que nos viene a decir es que no cabe la custodia compartida cuando estemos ante una situación de violencia de género y no necesariamente tiene que existir una sentencia de condena, sino simplemente que exista un procedimiento penal abierto por violencia de género. Lo debemos tener en cuenta en estos ámbitos, muy importante también, el artículo 156 del Código Civil que nos dice que existe la posibilidad en el caso de que los menores tengan que ser atendidos por psicólogos si estamos en estos supuestos de violencia de género, no es necesario el consentimiento del progenitor que a su vez es agresor, para que se les pueda explorar. ¿Por qué? Porque la atención psicológica a los menores de edad por tema de patria potestad requiere de la autorización del otro progenitor. Si no existe esa autorización no se puede llevar a ese menor a un psicólogo para que sea atendido. Sin embargo cuando existe un procedimiento penal por violencia de género porque una de las víctimas colaterales o directas va a ser el propio menor va a necesitar en muchas ocasiones esa atención psicológica de ahí que se haya modificado, como dijimos al inicio de este curso, de ahí que se haya modificado ese concepto de ley de violencia de género que no solamente es la víctima sino también sus hijos. Y de ahí que también se haya modificado el artículo 156 del Código Civil para no necesitar esa autorización del agresor para que se pueda llevar al menor a que sea atendido por un psicólogo. Además, teniendo en cuenta de que esa atención psicológica puede ser derivada, motivada como consecuencia del maltrato que se ha estado sufriendo en el hogar, tanto por lo que ve que se le hace a la madre como lo mejor por una violencia ejercitada también no solamente respecto de la madre sino también respecto del hijo menor, pues entonces este informe va a ser también viable para acreditar esa situación de maltrato a los menores. Habrá casos en los que también sea importante, necesario, pedir esa suspensión o supresión de la patria potestad en función de la violencia que se esté ejercitando en ese ámbito familiar. Pero sobre todo hay una situación que se da mucho que es el tema de la suspensión para cuestiones administrativas. ¿Por qué? Porque los progenitores se niegan en rotundo como una forma de violencia nueva hacia la mujer a cualquier cuestión. Es decir, a cambiar de centro de escolar. No te autorizo o no quiero autorizarte. A llevarlo al médico porque necesita una revisión médica de cualquier enfermedad que tenga el menor. Me voy a ir a residir a otro sitio porque tengo trabajo entonces me tengo que cambiar de domicilio. Me voy a negar a que dejes de empadronar, o sea, a que efectúes el efectivo empadronamiento de mi hijo en otro lugar en el que tú te vas a ir a residir. Una intervención quirúrgica muchas veces serán negativas, en otras muchísimas ocasiones serán desentendimientos absolutos y no vamos a conseguir esa autorización. Pues entonces en esos casos de cuestiones administrativas y médicas puede ser muy interesante en esos procedimientos de familia solicitar la suspensión de la patria potesta para que la mujer pueda hacer libremente su vida. Cuando estemos ante esas situaciones de riesgo respecto de los menores o bien ir a una supresión total de ese régimen de visitas, solicitarlo, o bien hacerlo a través del punto de encuentro familiar mediante un régimen de visitas supervisado o tutelado. Últimamente hay que tener en cuenta que se está dando mucho la figura del coordinador parental, que es una figura relacionada con el ámbito de la mediación familiar en la que va a intentar que el padre recupere las relaciones perdidas con su hijo. Hay que tener en cuenta que en cualquier otro procedimiento de familia es una figura estupenda, muy buena, para poder haber reconciliaciones entre padres e hijos, pero en el ámbito de la violencia de género puede ser un arma arrojadiza, porque al final la mujer se va a sentir supervisiada, se va a sentir presionada por su maltratador a través de esta figura del coordinador parental y entonces se va a instrumentalizar esta figura del coordinador parental por parte del maltratador para maltratar psicológicamente a su mujer. Hay que tener en cuenta que como estamos ante una figura que realmente está dentro del ámbito de la mediación, pues hay que tener en cuenta que el artículo 87.3.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial nos dice que la mediación en el ámbito de la violencia de género está absolutamente prohibida y por tanto nos tendríamos que oponer a que se designase esta figura del coordinador parental porque entraría dentro de esa prohibición del ejercicio de la mediación en el ámbito de la violencia de género. Por último hay que tener en cuenta también que no solamente tenemos que ir a una petición en ese procedimiento de familia de la correspondiente pensión de alimentos, sino también de pensiones compensatorias e indemnizaciones por desilibrios económicos derivados por situaciones de violencia económica y social generada por el maltratador. ¿Por qué? Porque la violencia económica es una forma de violencia de género y el maltratador durante la época en la que han estado juntos se ha encargado de que la mujer se tenga trabajo o dejase de su trabajo, se ha encargado de que no tenga amigos, se ha encargado incluso de que rompa las relaciones con su familia, por tanto la mujer al final se ha dedicado única y exclusivamente al cuidado del hogar, al cuidado de la familia, no tiene ningún tipo de ingreso económico, todo ello derivado de esa situación de violencia económica que forma parte de la violencia de género. Por ello tenemos que pedir la correspondiente pensión compensatoria en el importe y en la duración de tiempo que toque y también las posibles indemnizaciones por esos desequilibrios económicos que le ha generado esta situación de violencia económica que forma parte de la violencia de género.